El Ministerio de Defensa La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, descartó presentarse como candidata en los comicios generales del 2015. La mandataria desmintió los rumores acerca de su posible candidatura, luego de que un diputado asegurara que Fernández se lanzaría a un cargo que no identificó. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley presupuestaria bipartidista aprobada por el Senado la semana pasada. El acuerdo rebaja el déficit en 23 mil millones de dólares y reduce en un tercio los recortes de gastos al Pentágono y las agencias. El proyecto tiene validez por dos años. En Líbano, al menos cinco personas murieron, entre ellas el ministro de Finanzas y más de 70 resultaron heridas por la explosión de una bomba en Beirut. Testigos del atentado indicaron que el incidente se produjo a unos metros de la sede de gobierno y el parlamento. Se desconocen los autores del ataque. En Rusia, las integrantes de la banda de punk rock, Puzzle Riot, liberadas esta semana, pidieron en su primera rueda de prensa la renuncia del presidente Vladimir Putin y anunciaron la creación de un proyecto para la defensa de los derechos de los presos en ese país. Denunciaron que muchos presos viven al borde de la muerte. Un rompehielos chino alcanzará este viernes al buque ruso que se encuentra atrapado en el hielo de la Antártida Oriental desde el 24 de diciembre con 74 personas a bordo. La embarcación se encuentra varada entre gruesas capas de hielo que fueron impulsadas por fuertes vientos al sur de Tasmania. Se teme que las ráfagas compliquen la operación de rescate. Y en Estados Unidos, miles de turistas y residentes visitan las costas de California para el avistamiento de ballenas jorobadas que transitan en esta época del año por la zona. La llegada de las ballenas grises a la costa de California anuncia en el inicio de uno de los fenómenos naturales más espectaculares. Normalmente durante esta temporada vemos a las ballenas grises que están viniendo desde Alaska y yendo a México para dar luz a su cría. Padilla nos dijo que entre los meses de diciembre a marzo, las ballenas grises recorren cada año alrededor de 7 mil kilómetros desde el océano ártico hasta la costa de México. Pero este año, no solo las ballenas grises se encuentran haciendo este recorrido, sino también otros mamíferos como las orcas, un acontecimiento inusual. Este invierno en las costas del sur de California estamos viendo muchas especies de ballena en este tiempo, que es un poco raro. Estamos viendo seis diferentes especies. Ahorita está pasando algo muy grande aquí en el océano. Padilla afirma que todas estas especies en el océano pacífico son muy raras y que solo se han registrado esporádicamente, algo que está llamando la atención de los científicos. Mientras que aquí en las costas de California, el bello espectáculo continúa y cientos de curiosos se unen a la aventura en el puerto de Long Beach para apreciar un hecho único. Ay Dios, Jackie, era increíble ver las ballenas grises en su viaje desde Alaska hasta México. Es increíble de ver eso. Y están cerca de la ciudad aquí en Los Ángeles. Porque quizás esta experiencia nunca se vuelva a repetir.